¡Hey! ¿Qué más pues? ¿Bien o no? ¿Ustedes se acuerdan de Coraje, el perro cobarde? Este perrito que vivía con dos viejitos y era lo más miedoso del mundo entero. Bueno, ahora viene por dos. ¿Por qué por dos? Porque esta vez unieron a Coraje junto a Scooby-Doo, que es otro perro pero bien miedoso. La verdad es que a mí me gustan mucho las caricaturas de Scooby-Doo. Y hoy se las queremos presentar en las historietas de Jorge. ¡No! ¡Like, man! ¡This place is totally freaky! ¿Por qué es el agua dripping upward? ¡Now! ¡I've never seen cicadas that big before! ¡More weird and creepy mysterious stuff happens in nowhere than anywhere else in the world! ¡It's on our flag! If you're getting scared, then welcome to the town that is in the world! Enjoy! Yes, I am! There's nowhere to run. The insects grow to crazy sizes here. Rikki-ki is a compliment, bananas is a bird. Bravery, I'm confident, it's still a dirty word. And nowhere to hide. ¡Achoo! Good insight. Oh, thank you. We gotta save Scoob! Straight out of nowhere, Scooby-Doo meets Courage the Cowardly Dog. Oh, jackpot. Watch the masters at work. Needs more mustard. Excuse me, must have been something I ate. Tremenda, sí o no, eso es para uno tirar caja. Ese par de perros juntos bien miedosos que son. Eso es para uno reírse mucho. Ahora que cuando a vos te pregunten, oíste, hombre, ¿vos dónde es que ves tanta pendejada? No le contestes. Pues en las historietas de Jorge Parcero, que las encontrás en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter y en el canal de YouTube. Nos vemos en una próxima. ¡Chao, chao! Un fuerte abrazo.